...de volver a pisar, caminante, no hay camino sino estelas en la mar Hace algún tiempo en ese lugar, donde hoy los bosques se visten destino ¡Uh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a todos mis compañeros, a sus familias, a sus hijos, a sus hermanos! Gracias a todos los que los han traído acá todos los días a trabajar, tratando de dar lo mejor de sí Dejando el cuero en la estaca, más de una mañana, a veces doloridos, a veces un poco pachuchos Cuidándonos mucho en estos tiempos Muchas gracias compañeros Sin ustedes no hubiera sido posible que este canal nos hiciera este espacio Este espacio es un espacio colectivo, de memoria, de cultura, de reivindicación Es saber que este medio es un medio poderosísimo La cultura me trajo a este canal y la cultura potenciada con todo lo que pude hacer en este canal con ustedes Hoy me hace ir a la casa más grande, la casa de todos los montevideanos Que no quiero que sea la casa de todos los montevideanos Quiero que sea la casa de la cultura de toda nuestra gente La que vive en todo nuestro país y la que está fuera de fronteras Hacia la patria peregrina, hacia cualquier rincón del Uruguay Esta protodirectora de cultura quiere llegar y estar cerca de ustedes Gracias compañeros, muchas, muchas gracias Estoy a la orden Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Paso la cosa Gracias Gracias Muchas gracias